Hace tiempo conocí a una mujer muy sencilla de bonita condición que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquiera preocupación Fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión en verdad ella me ofrecía De mi parte estimación y eso ella lo sabía Para los primos Cristian Camilo y Gustavo Andrés Guerrero Como en verdad me gustaba que la Mara no era raro pero no era mi intención Pero en cosas del amor creo no tener la palabra la tienes el corazón Y ahora siento algo distinto que me hace llamarla gritos Y en lo profundo de mi alma como un mendigo limosna si pidome de tu amor Muy callada se quedó al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz pero habló con su mirada Para Jesús Leiva Y Jessman Rodríguez Mis hermanitos Un hermoso anochecer demuestra que el tiempo cambia dando paso a un nuevo día Caso parecido el mío Caso parecido el mío quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Como flor en primavera Regada por el rocío Hay como flor en primavera Regada por el rocío Hacia mi corazón llega el amor de esa morena aumentando el amor mío Nuestro amor perdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige Oye leyes de Ruquen Oye, leyes de Ruquen Oye, leyes de Ruques Música Gracias por ver el video